Queridos amigos, estamos en el túnel del tiempo y la actualidad, nuestra querida Elisa Alicia Lynch y nuestra querida amiga historiadora académica Noelia Quintana en esta entrevista singular que por primera vez en la historia se va a realizar aquí en nuestro país justamente en el Paraguay para que el mundo entero, para que nuestros hijos, nuestros nietos y bisnietos puedan ponderar y puedan aprender un poco más de la verdadera historia de Elisa Lynch y el mariscal Francisco Solano López. Nos estamos situando en aquella historia y en la actualidad, preguntas y respuestas para ver la verdad, la veracidad de la historia, ya que tantos historiadores extranjeros después de aquella guerra guazú deterioraron las figuras de nuestros queridos mariscal Francisco Solano López, su querida esposa Elisa Alicia Lynch y su familia. Queda con consideración de todos ustedes. Muy buenas tardes, ¿qué tal? ¿Cómo están? Realmente muy contenta, ¿verdad? Como historiadora tener la oportunidad de tomar el té, nada más y nada menos que con una de las protagonistas más importantes de nuestra historia nacional. Madame Lynch. Madame Elisa Alicia Lynch. ¿Cómo tal y vos, madame? Très bien, madame Noelia. ¿Y tú? Ah, très bien. Moi aussi, madame. Merci. Merci beaucoup, madame. Muchísimas gracias, madame Lynch, por tu tiempo, ¿verdad? Como sabemos, la historia nacional fue escrita por los vencedores y una de las primeras mentiras, calumnias varias alrededor de la figura de Lisa Lynch se da en esta oportunidad, este encuentro, ¿verdad? Justamente para acercarnos un poco más a los datos fidedignos, a los datos reales sobre ella y elucidar estas leyendas, estas mentiras sobre su figura. Madame Lynch, en los libros de historia, normalmente, nosotros manejamos que tu fecha de nacimiento rondaría cerca del año 1835, según tu libro de memoria, exposición y protesta que escribiste en Argentina para defenderte, ¿verdad? Tantas calumnias y tantas difamaciones sobre tu vida en esa época, ¿verdad? Tan triste que también te tocó vivir al lado de tu compañero en plena guerra. Madame, finalmente, datos recientes nos dicen que te bautizaste en 1834. ¿Cuál fue tu fecha de nacimiento real? Así es, mi fecha de nacimiento fue el 19 de noviembre de 1833 y mi bautismo fue en el año 1834. Efectivamente, Mario, ¿y qué nos podés decir de tus padres, Madame? Así mismo, el nombre de mi madre, Jane Clark Lloyd y mi padre, John Lynch. Así, efectivamente, y tus hermanos también, que también tuvieron la oportunidad de relacionarse con el mariscal, puesto que trabajaban también en la fábrica en Inglaterra, en las construcciones de los barcos. Una de las cosas, Madame, ¿verdad?, que siempre a mí me llama la atención es como una niña de apenas 16 años, ¿verdad?, que había perdido a su padre y todo lo que implicaba la vida de la mujer, porque la mujer siempre estuvo en un ámbito, para que ustedes de la audiencia sepan, en un ámbito doméstico. Eran consideradas como niños, ¿verdad?, siempre estuvieron dependiendo de los hombres, ¿verdad? Entonces, en toda esa situación, te tocó afrontar todo un matrimonio con un hombre, con un francés militar. Algunos dicen que era bioquímico, ¿verdad?, que prácticamente te doblaba la edad, Madame. Es decir, él tenía 33 años y vos eras apenas una niña de 16. ¿Cómo te tocó vivir esa situación? Oui, Madame Noelia. Mi madre, precisamente, me entregó a Xavier Caterfache. Yo era apenas una niña, pero nuestro problema económico era muy grande, el que estábamos atravesando en ese momento, por el motivo por el cual aceptó mi matrimonio con Xavier. Es decir, ella firmó el permiso para que vos, siendo menor, una niñita, puedas casarte apenas con 16 años. Sí, y mi matrimonio, la mayor parte del tiempo lo viví en Argelia. Hay muchas cosas que se dicen sobre mi matrimonio, Madame Noelia, pero realmente duró tres años porque mi salud mental no estaba bien. Entré en un estado depresivo, motivo por el cual regresé con mi madre y mi hermana, para luego ir a quedarme en la casa de una tía. Bueno, antes de seguir, querida, quisiera invitarte a compartir el té. Merci, Madame. Madame, y con lo que acabas de mencionar de tu matrimonio con el señor, con Monsieur Caterfache, suelen decir, Madame, que hay de cierto que era una persona que se tornaba un tanto violenta por el exceso de consumo de alcohol, que te dejaba a solas en tu sala con sus superiores para que él pueda lograr sus ascensos, Madame. Quizás esos fueron los motivos y las causas por las cuales entraste en esta suerte de depresión y decidiste regresar junto a tu madre y luego junto a tu tía, porque también sé que tenías una amiga en París. Sí, Madame, cuando regresé junto a mi madre, realmente el motivo más fuerte fue porque la soledad que yo sentía de parte de Xavier Caterfache me dejaba todo el tiempo muy sola y a merced de sus superiores. Así. Y eso terminó por afectar mi salud mental y fue ese el motivo real por el cual yo volví a la casa de mi madre. Y entiendo, Madame, disculpa ponerte en este tipo de situación, hacerte recordar cosas tan difíciles que tuviste que afrontarlas siendo tan joven, Madame, pero tengo que seguir preguntándote algunas cosas, ¿verdad?, porque es propicia la situación, ¿verdad? Madame, justamente una de las versiones que dicen de vos es que justamente por una mala interpretación tratan de decirle a la sociedad también que vos eras una suerte cortesana, ¿verdad?, una mujer de mala vida, ¿verdad?, que es imperdonable ante una mujer que acompañó a Solano López, a Mariscal y Presidente de la República, que tuvo hijos con él, sabiendo que vos podrías haberte refugiado en tu país como extranjera y aún así esa suerte de situación de tu vida en París. Madame, ¿cómo fue el encuentro con el general Francisco Solano López? Porque tenemos que situarnos que él estuvo en misión diplomática justamente para el reconocimiento de la independencia del Paraguay ante las naciones europeas y también la firma de tratados de navegación y comercio. Es así que Francisco Solano López pudo contratar técnicos para introducir el modernismo justamente aquí en Paraguay durante el gobierno de su padre, don Carlos Antonio López, contratación de técnicos, envío de jóvenes para estudiar becados a Europa y sucesivamente también él estuvo estudiando, fue partícipe en la col de guerra, donde se nota perfectamente luego sus decisiones estratégicas, al más puro estilo francés. Madame, ¿cómo llegó Francisco a tu vida? Bueno, antes de contar eso también quería decirles que, bueno, me llamaban cortesana porque no sabían aquí en Paraguay que mi matrimonio estaba nulo por no haber cumplido las leyes. Es decir, el señor Catefache, como era extranjero, es decir, cuando vos eras extranjera, perdón, por las leyes francesas él necesitaba un permiso especial de sus superiores para poder contraer matrimonio con una extranjera, cosa que no hizo, ¿verdad? Ustedes no tuvieron hijos y no se dio esa validación del matrimonio por las leyes francesas. Justamente creo que él se volvió a casar, Madame. Así mismo se volvió a casar con Nanette, Nanette, digo bien Nanette, en el año 1857 y tuvo hijos con ella. Así que esa es una prueba muy grande de que estaban calumniando en mi contra. Claro, y justamente unos investigadores irlandeses es que pudieron corroborar justamente la validez de la segunda unión del señor Catefache con esta señora Nanette, porque legítimamente todo quedó luego al nombre de su esposa. Entonces, siempre es bueno hacer este tipo de aclaración porque la gente, ¿verdad? Ella tiende a llamarte de esa forma bastante, vamos a decir, inapropiada para dirigirse a Madame, ¿verdad? Que tuvo sus hijos. Pero no vas a evadir mi pregunta, Madame. Necesito que me cuentes cómo fue tu primer encuentro con el general López. ¡Oh, la, la! ¡Oh, la, la! Bueno, pero antes me gustaría que te pueda servir. Me exima, me exima. Gracias, Madame. Voy a engordar un poco. Madame, qué hermosa está tu mesa. Quisiera. Me encanta, ¿verdad? Madame, vos fuiste la que trajiste la rosa al Paraguay, ¿verdad? Y según la tradición, ¿verdad? De gente, porque vos tenés que saber que despertás muchas pasiones, ¿verdad? Si tenés una parte, ¿verdad? Que adora tu figura, adora tu comportamiento, lo que fuiste, lo valiente, que fuiste como, no tan solo compañera de López, sino serviste como enfermera en la guerra, fuiste madrina de guerra, por eso justamente pudiste condecorar a grandes héroes, por ejemplo, el general Díaz, ¿verdad? Entonces, Madame, bueno, mirando los detalles de tu mesa, porque siempre fuiste muy admirada en la sociedad paraguaya por todas las cosas que introdujiste en la cultura, ¿verdad? Es decir, el estilo de vestimenta, la música, la rosa y la frutilla que tengo ganas de comer ya. Bueno, todos esos postres, todo esto, lo he preparado con mis propias manos. Merci beaucoup, Madame. Así que para que podamos disfrutar juntas, yo pido perdón a toda la audiencia, a los internautas, que me toca muy profundo poder recordar esos momentos que fueron muy fuertes para mí y realmente quisiera disfrutar ya porque me encantaría hablar de ese amor Guagandí. ¡Madame! Perfecto, Madame, justamente que nos comentes esos detalles, ¿verdad? La primera vez que leíste dónde fue, cómo fue, porque hasta donde los investigadores manejamos, una vez que el general López te vio, ya no permitió la separación entre los dos. Tanto así es que, sí, como era un gentleman, un caballero, un messie, ¿verdad? Con todas las letras, justamente él al señor Catrefache, ¿verdad? Es como que le da una especie de indemnización, ¿verdad? Pero por sobre todas las cosas, porque él manejaba tu situación emocional y para que vos puedas estar desvinculada totalmente con él y que se te deje un poquito, como decimos nosotros aquí, un poco tranquila, ¿verdad? Él pagó en oro, en oro pagó por mí. Así que desde ese momento y en la fiesta que organizó Napoleón III, en la cual tuve la inmensa alegría, la inmensa alegría de poder conocer a Francisco Solano López. Fue un amor a primera vista, entonces, madre. Un amor a primera vista y desde ese momento... Fueron inseparables, ¿verdad? Inseparables. Pude darle siete hijos. Siete hijos, madre. Siete hijos. Carlos. Juan Francisco Corina, que con apenas seis meses, ella falleció. Luego vino Enrique, vino Federico, Leopoldo y por último, ya durante la contienda, en la contienda, nació Miguel Marcial y a los pocos días falleció porque estaba en cólera. En ese tiempo. Póleral, paludismo, muchas enfermedades dentro de la República en esta situación de guerra que justamente también existía una especie de guerra bacteriológica causada, vamos a decir, adrede por las fuerzas de la Alianza donde eran arrojados cadáveres infectados a las aguas para contaminar las ciudades ribereñas, madame, ¿verdad? Sí. Realmente ahora ha sido muy difícil, madame, para vos haber pasado eso, haber enterrado a tus hijos. Muy difícil. Y quisiera justamente aclarar que Juan Francisco es Panchito, Panchito López, el primogénito. El primogénito. Claro, que bueno, vinimos hasta Buenos Aires y luego hay muchos libros también que hablan que él nació allá. Es decir, él nació en una embarcación, vos, madame, no te bajaste, vamos a decir, a tener tu hijo para que él esté en una embarcación paraguaya, ¿verdad? Para que él tenga esa nacionalidad desde el inicio, ay, madame, ¿verdad? Después dicen que aquí cuando llegaste a Asunción estuviste alojada hasta que tu residencia esté en condiciones de recibirte la casa de la señora Teresa Godoy, ¿verdad? Y que fue un poco complicado tu relacionamiento en una primera instancia porque tenemos que ser reales, madame, acá entre nosotras, ¿verdad? Siempre las mujeres tenemos esta suerte, vamos a decir, una suerte de competencia, ¿verdad? Pero según tus cartas yo pude leer, ¿verdad? Que vos tenías un trato muy maternal con Emiliano, que era el hijo justamente de Juanita Pessoa, ¿verdad? Madame, ¿a vos qué te parece todas estas calumnias que te, así como que te dan una suerte que vos fuiste la culpable, por ejemplo, de la muerte de Pancha Garmendia, ¿verdad? Cuando sabemos perfectamente que Pancha Garmendia era una suerte de amor adolescente, un amor infantil, ella tenía 15 años, Francisco tenía 17, no hubo relacionamiento fuerte. Porque a mí me confunde eso, madame, ¿verdad? Porque supuestamente vos, por celos o por una suerte de una... no tiene mucho sentido lo que suelen decir de vos, ¿verdad? Que presionaste para el lanzamiento de Pancha, sin embargo, se te ve a vos que inclusive en una de las cartas para Emiliano le decís que envías saludos a la madre, que le preguntás por qué no está estudiando, que no se enferma, dime decir, se te nota muy maternal y eso es como que contradice mucho esa figura, cómo te dibujan o desdibujan con relación a Pancha, madame. Como digo, te agiversaron mucho la imagen de Elisa Lynch con respecto a todo eso y justamente por eso estamos hoy en este encuentro tan glamoroso en este lugar para poder contar... Yo sigo queriendo comer todo, madame. Me encantaría que puedas probar estas estesiteces. Madame... Hecha por mis manos. Madame, muy rico, madame. Todos estos... Realmente. Entonces, en una de las cartas, justamente el nusio apostólico italiano decía que tus festines, que tus cenas, ¿verdad? Y ahora puedo corroborar por qué eras tan halagada, ¿verdad? Como anfitriona, ¿verdad? Así que muy contenta, madame, estoy de poder compartir este espacio contigo. Madame, leí muchísimo, ¿verdad? Todos tus grandes aportes a la cultura, es decir, tu presencia y todo lo que trajiste, todas las costumbres europeas, podríamos decir, con relación, por ejemplo, a la comida, a la vestimenta, a los figurines de época. Y marcaste una tendencia muy importante, madame. Con relación a todos esos puntos, ¿qué nos podés decir? ¿Qué recordás de eso, madame? En primer lugar, la comida preferida de Francisco Solano López, lo preparé con tanto amor, era el pollo con salsa blanca. ¡Ay, no sabía eso! No sabía eso. Bueno, sabía algunas cosas medio íntimas, medio privadas de ustedes, ¿verdad? Que él te llamaba en las cartas que encontré en el Archivo Nacional, que de paso era tu jardín, madame, ¿verdad? Para que la gente entienda, lo que hoy es el previo del Archivo Nacional de Asunción era el jardín de madame, y vos trajiste, madame, la rosa, justamente una rosa que tenés aquí en tu mesa, ¿verdad? Se nota que te gusta mucho, madame. ¡Wie, madame, Noelia! Lo traje para adornar mi jardín. ¡Qué maravilla, verdad! Traje las rosas más bellas. Lo que habrá sido eso. Y, madame, contanos un poquitito más con el aspecto cultural, las fiestas, ¿verdad? La música. Aparte de eso, también traje los postres, como habíamos mencionado anteriormente. Traje las fresas, que aquí lo llaman la frutilla, llevé a cultivar a mi casa de Arewa, en donde gustó tanto a esa tierra bendita, que los vecinos venían a llevar, luego proliferó por toda Arewa, y de ahí se denomina la ciudad de la frutilla, a esa hermosa ciudad de Arewa. Traje también los muebles antiguos. En cuanto a la música, también traje las danzas de época, las danzas de época que se practicaba en los salones de la alta sociedad, y el pueblo que no podía acceder a ese lugar se ponían por la ventana a mirar y como burlonamente imitaban. Y de ahí se creó la danza folclórica paraguaya, como el London Carpé, el Chopin, la cuadrilla y otros. Todo era muy, muy particular, todo lo que yo traje al Paraguay, aparte traje los peinados, traje los vestidos, traje la moda de los vestidos. Dicen que las señoras madame querían tener tu estilo, y las que podían, la clase alta compraba, hacía los pedidos a París, de tela, los figurines, para tener algo parecido, para estar a la altura contigo, y también traían de Buenos Aires, así importaban bastante eso, madame. Oui, oui. También traje el primer piano que se ensayó el himno nacional paraguayo por primera vez. Eso no sabía, madame. Sabía de tus dotes musicales, que te gustaba muchísimo la música. Es más, en uno de los cumpleaños de Francisco Solano, justamente antes de la guerra, se hizo todo un baile de disfraces, como emulando a las fiestas en la corte francesa, donde dice que te luciste muchísimo con esos preparativos. Y madame, ¿será que nos podrías cantar alguna música? Sabemos perfectamente que sos irlandesa, que tuviste una cultura inglesa, porque estaba unificado en ese tema todo, pero la parte cultural francesa se quedó muy impregnada en vos. ¿Qué nos podés cantar, madame? Amo, amo, amo cantar. Es mi pasión. Bueno, esta canción es Cruella de Partido. Ah, ¿y le solías cantar eso al mariscal? Sí, sí, lo cantaba. Oui, oui, oui. Francisco siempre me decía moi petite poupée paraguayenne. Ay, por Dios, mi pequeña muñeca paraguaya. El señor Don Pancho, como le decías vos, madame, ¿verdad? Qué caballero, ¿verdad? Era realmente, como dice, todo un conquistador. Si vous plaît, madame, si me podías... Sigo insistiendo, si podés, por favor, cantarnos algo. Un pedacito. Me exige. Cruella de Partido malgré yo, que ni suyye, había puso Que hermoso, que hermoso, que hermoso, realmente que linda voz Y madame, hazlo de música paraguaya C'estré, Yoli, la chanson paraguaya Así, efectivamente, sí, madame, es hermosa la música paraguaya, sus letras Madame, le tenés que cantar una música paraguaya que te guste Sabías, madame Noelia, que yo prometí a mi amor guagandí, a Francisco Que esta patria sería mi patria Y por eso escribí esta canción, para esta hermosa patria, el Paraguay Hoy canto a mi bandera paraguaya Con el rojo del fervor y la pasión El blanco, puro y el azul del cielo Por ella me palpita el corazón Es símbolo de mi nación heroica Cuna de ilustres hombres y mujeres Es mi tierra querida y bendecida Por la mano de Dios eternamente Très mignon, madame, hermoso Se magnifica Bueno, me falta terminar aún, pero ya comencé porque amo, amo al Paraguay Merci, madame, merci Tan tremendo como fue la conflagración que nos trajeron estos países coaligados Que nos imponen esta guerra tremenda por la cual vos pasaste, acompañaste, viviste Sabemos perfectamente que en el año 1864 Esta guerra se desarrolla primero en el Uruguay Una suerte de terrorismo internacional practicado por el imperio del Brasil Perfectamente conocemos la presión de Francisco Solano López El tema del Marqués de Olinda Cómo él quería tratar de evitar justamente que se ocupe de forma temporal y permanente el Uruguay Pero mi interés es saber, ¿verdad? Finalmente, cómo se vivía, cómo estaba el ambiente aquí en Asunción Es cierto esto, que Asunción se sentía mucho el ambiente de guerra Los preparativos se estaban dando justamente en Cerro León Con el llamado de los hombres ¿Qué pasó, madame, en ese tiempo? Oh, la la Sacré cor Asunción era como el ir y venir de los uruguayos pidiendo socorro Fue algo terrible que se vivió en ese tiempo Que al solo recordarlo me da una puntada en el corazón Disculpa, madame, justamente acabas de mencionar, ¿verdad? Un término francés En Francia son muy devotos al sagrado corazón No es mi intención que te pongas mal Pero me gustaría que puedas decirnos, ¿verdad? Cómo se vivía el ambiente Si es cierto, ¿verdad? Que los uruguayos enviaban a sus diplomáticos a pedir auxilio, socorro Y si me podés corroborar estos datos que efectivamente están en los libros, ¿verdad? Fue así mismo, mi querida madame Noelia Así mismo, ellos pedían socorro todo el tiempo Y en el entorno familiar, madame, contigo ¿Vos no pensaste abandonar el país? Tomar a tus hijos ¿Qué pasó con eso? Él me pidió, él me pidió que yo regrese Pero yo nunca lo iba a abandonar Porque desde que llegué a esta tierra, a Guagandí Le prometí que esta patria sería mi patria Y nunca lo abandoné Efectivamente, así fue madame Estuviste acompañando los sucesos más tremendos Los sucesos más graves en esta guerra Y sabemos cómo el desenlace, la parte final Lo que viviste en Cerro Coraz Viste morir a tu hijo, a Panchito Tratando de cuidar tu carroza Pero me gustaría, madame Que aprovechemos también este espacio Para aclarar otras cuestiones, ¿verdad? Porque siempre escuchamos una crítica Hacia tu persona Con relación a que vos condecorabas Como de una forma Vamos a decir, prepotente, ¿verdad? Y la gente es como que no entiende Muchos códigos militares No es que vos lo hacías por una suerte de vanidad ¿Verdad? O cosas por el estilo Sino que estaba permitido en tu rol Si podés explicarnos Por qué vos condecorabas, madame Porque me nombraron la madrina La madrina de la guerra Me nombraron Y pude condecorar, digo bien A uno de los que más luchó el general Díaz Mi querida madame Noelia En ese momento fue todo tan terrible Estamos bloqueados No recibíamos ropas No recibíamos pólvora No recibíamos nada Nada recibíamos Entonces teníamos que vestir de hombres De los hombres caídos Teníamos que ponernos esa ropa de nuevo Y por eso es que pasamos un tiempo muy difícil Sí, me imagino madame Justamente varios investigadores Y en varios documentos Se sabe que esto fue una guerra absoluta Una guerra total Se sufrió bloqueo geográfico Bloqueo económico Se sufrió un bloqueo diplomático Justamente por eso las armas Que ya se habían adquirido con anterioridad Justamente vos decías Pero esas son nuestras armas Decías Cuando los brasileros estaban Utilizando el armamento paraguayo Que se compró Pero que ellos a través de su diplomacia Desviaron todo Para el uso de los aliados Realmente habrá sido Una cuestión tremenda madame Pero es bueno aclarar Que sí, efectivamente Como mencionó madame Lynch Ella era madrina de guerra Y por eso es que tuvo La oportunidad De condecorar a varios hombres Y uno de ellos Nada más y nada menos Que al brillante táctico operativo De la guerra El vencedor de Curupaitú Del general Díaz Y realmente madame Este tipo de cosas Son buenas Aclararlas Para que la gente Deje de lado La calumnia Perdón que me quiebre Y te deje hablar tanto Porque es que recordar Ese tiempo Es tan duro para mí Y yo le prometí A él Que esta patria Sería mi patria Y por eso nunca la abandoné Porque él Como en ese tiempo Todo tan pero tan difícil Para nosotros Él temía por la vida De nuestros hijos Y él me pidió Que yo regrese Para Francia Pero Yo no regresé Me quedé hasta el final Con él Y Rondar Esa masacre De más de tres mil niños Sus madres valientes Mujeres de esta tierra Las residentes Que han dado Su oro Han dado sus vidas Y fueron violadas Fueron mazatadas Hemos curado A todos los heridos Enterrados Fue tan cruel Perdón que me quiebre No Habrá sido Habrá sido tremendo ¿Verdad? Porque En esta guerra No solamente Lo vivido La situación ¿Verdad? De un ejército Que superaba En recursos humanos En armamentos En calidad tecnológica Ustedes también Muy de cerca Vivieron lo que es La traición Lo que fue La conspiración Del núcleo familiar Del mariscal Francisco Solano López Me imagino Que habrá sido vos Un respaldo Muy importante Ante tanta traición El intento Inclusive De asesinato Con una chipa Envenenada Por parte De su De su familia Madame Fue así mismo Yo Recuerdo que Pude curar A esos heridos Levantar A esos Movilizar A todos A los que habían Caído Fue algo Tan Pero tan Triste Que solo Recordarlo Me imagino Que sí Madame Y una de las partes Más tremendas Para vos Habrá sido No Una de las partes Más tremendas Para cualquier mujer Para cualquier madre Justamente ver A su hijo Tratar de defender La carroza Ya en los últimos momentos En Cerro Corá Donde ella se desplazaba La brutalidad La barbarie Sabemos perfectamente Que en esa instancia Con un culetazo De arma Le rompieron El cráneo A José Félix Un niño de nueve años Hijo del mariscal Y también Le dispararon A Panchito López ¿Verdad? Y de ahí La frase Madame Un coronel paraguayo No se rinde Cuando le Intimaron Rendición El coronel más joven De la historia Efectivamente Efectivamente Madame Así mismo Mi hijo Panchito Y no sé Por qué Esta civilización Que nos trajeron A cañonazos ¿Cómo pudo Terminar De esa manera? Así dicen Madame Que cuando viste Ya la última parte Cuando te enteraste ¿Verdad? Que habían asesinado Al mariscal Y que él no se rindió Y que efectivamente Sí murió Por su patria Que viste Que le desnudaron Que Que la soldadesca Brasilera Empezó a bailar Sobre su cadáver A mutilar Y vos llegaste Ahí Le pediste Ayuda a Peixoto ¿Verdad? Para que te ayude A enterrarlo Le Le Compraste Una sábana Blanca Le pagaste Con el oro Que el poco oro Que tenías ¿Verdad? Para enterrar Ahí A tu marido Y A tu hijo Y esa es una frase Que sigue resonando Madame Muy tuya ¿Verdad? Esta es la civilización Que nos traen A cañonazos ¿Verdad? Al mirar Ese espectáculo Tan deplorable Tan triste Tan inmoral Madame Asimismo Madame Noelia Realmente Todo muy cruel Y muy triste Recordar Ese momento En el cual Acabé Y ayudé A acabar Con mis propias Manos La tumba De mi amor Y mi hijo Pachito Habrá sido Tremendo Madame Luego caíste Prisionera Y Pero aquí Lo importante También Madame Dentro de De todo Fui a buscar Princesa Me llevaron Si Pero lo bueno Madame Es que Justamente José María Da Silva Paraños Es el que Firma ¿Verdad? Justamente Revisaron Tu equipaje Madame Y eso es algo Que la gente Tiene que saber Y todas Esas mentiras Que dicen Que vos te quedaste Con las joyas Que las mujeres En el año 1867 En asambleas populares Que era como Una especie De imposición De la adacción De sus joyas Que vos te quedaste Con todo eso Uno mira Lo que vos tenías Todo fue falso Y era mucho menos De lo que realmente Podías tener Con una mujer De tu posición De tu clase Siendo compañera Nada más y nada menos Que el presidente De la república Y vemos En el parte Firmado por José María Y a decirlo Para mí Que vos no tenías Prácticamente nada Y así es que Te costó Inclusive Ir a Buenos Aires Ir a Buenos Aires Ir ahí a Europa A Europa Así mismo Y bueno Cuando yo Regresé al Paraguay No me permitieron No me permitieron Quedarme Y tuve que volver Y ahí volví a Buenos Aires Y ahí escribí Ese libro En el que Están todos Mis pesares Todas las cosas Que he pasado Y habrá sido increíble Madán Que regresas a Buenos Aires Y que veas tus muebles ¿Verdad? Todo Todas tus cosas Sacaron todo Y no te permitieron Venir a Luchar por lo que Efectivamente Te correspondía Y tenemos que saber Y tenemos que saber también Y eso es algo Que deben manejar Que si el Mariscal López Había cedido Territorios A Madán Lynch Era para salvaguardar Las tierras Y que éstas No caigan en manos Enemigas Por una ley Que estaba vigente En aquel entonces Que por más que El Paraguay Esté en una situación De guerra La ley de la época Decía que iba a primar Ante las negociaciones El título de propiedad De la persona Por eso es que Lisa Y eso es lo que Se malinterpreta A veces le dicen Forjadora de fortunas Terratenientes Porque no manejan Esta ley vigente En esa época Que Francisco Justamente le pone De testigo A McMahon ¿Verdad? Diplomático En representación De Estados Unidos Como una suerte De protección ¿Verdad? Que también Le da De resguardo A McMahon Todo Todo esto Que estaba Aconteciendo Y a Lisa Para que Las tierras paraguayas De alguna forma No caigan En manos De los aliados Según versaba El tratado secreto Pero vimos Como realmente Terminó Y que efectivamente Consiguieron No despojarnos De todo El territorio Como un 70% Estaba planificado Según los artículos 15 y 16 Del tratado secreto Justamente Porque este Ominoso tratado Salió a la luz Y efectivamente Una de las cosas Más importantes El mariscal No se rindió Y no se rindió No porque no quería La paz Sino porque no podía Capitular En base A lo estipulado Y en base A esas ambiciones Plasmadas En ese documento Que prácticamente Podemos considerar Como el certificado De defunción Del paraguay Que es lo que Querían conseguir Y para finalizar Esta entrevista Este tiempo Que me pudiste A ver ¿Cómo fueron Los últimos años De tu vida En París? Los últimos años De mi vida Lo he pasado Muy mal Aquejada De una Dolorosa Enfermedad Terrible Del dolor Que sentía Con el cáncer De estómago Y devariaba De tanto Sufrimiento Y dolor Enfermedad Por la cual Fue ocasionada Mi muerte Y además De todo En una Extrema Pobreza Por eso Me llevaron A entrar En una Fosa común Y luego De eso Otras personas Federico Tu hijo Fue el que Estuvo contigo A tu lado Hasta el último momento Hasta el último momento Federico Lo recuerdo Justamente Lo estoy recordando Y Él fue quien hizo Que me pongan En un mejor lugar Y luego Trasladaron Mi cuerpo Aquí en la Recoleta Fue el señor Papalardo Quien Quien trajo Mi cuerpo Y estoy En una urna En el cementerio De la Recoleta Y como dije Hasta el último Momento Que esta patria Será mi patria Así que Viva el Paraguay Que vida Madan Y efectivamente Siempre Estamos nosotros En el ambiente Académico Debatiendo Si los restos De Madan Lynch Deberían o no Estar en el panteón De los héroes Pero efectivamente Si una mujer Que adoptó Esta patria Como suya Una mujer Que tuvo la posibilidad De salir del país De huir Pero efectivamente Ella quedó Aquí a cuidar heridos A enterrar Al mariscal Y por sobre todas Las cosas La propiedad Donde hoy Está el panteón El oratorio Siempre perteneció A Francisco Solano López Eso es algo Categórico Entonces Corresponde Que Elisa Pueda descansar Al lado De su gran amor Y de su eterno compañero Gracias Y así concluye Esta histórica Entrevista Entre el túnel del tiempo Y la actualidad Entre Elisa Alicia Lynch Y nuestra Querida historiadora Académica Noelia Quintana Entre el odio Y el amor Entre risas Y llantos Entre tristeza Y alegría Queridos amigos Esta entrevista Queda a consideración De cada uno De ustedes Si nos despedimos Con un Viva el Paraguay ¡Gracias! 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 A mediados del siglo XIX En París de Napoleón III El París que dictaba La cultura del mundo Y que el joven General Francisco Solano López Había soñado En su lejana tierra paraguaya El París Que ahora brillaba Delante suyo En el baile del emperador En los uniformes Bordados de oro En los deslumbrantes Vestidos de seda Y en los hermosos ojos azules De una mujer llamada Elisa Lynch Irlandesa de nacimiento Y francesa por adopción Elisa Lynch Encontró en París A los 19 años Su amor y su destino Un amor que no sabía Sería eterno Y del país más lejano De Europa El Paraguay Benigno Hermano Aquella mujer La pelirroja Es hermosa Me encanta ¿Sabes cómo se llama? Mira mi hermano Esa mujer Pelirroja Que tanto te gusta Se llama Lisa Lynch Y esa no te conviene Mi hermano ¿Pero por qué? Mira que se dice Que es cortesana ¿Ya te pareces a mamá Que no quiere nadie Para mí? Habiendo Muchas mujeres hermosas En Paraguay Yo llegué Allí por el caco Apes hermano Ah Benigno No me importa Acomodé el lugar Voy a conquistarla La voy a hacer Mi esposa La llevaré al Paraguay Ya verás Francisco Solano López Para servirle Elisa Lynch ¿De dónde vienes Francisco? Yo soy de un país llamado Paraguay ¿Puedes cantar una canción De esa tierra Madame Yo voy a hacerle un regalo Un regalo de amor Un canto a la vida Tengo que cantar Un rezo al amor Tengo que rezar Y darle las gracias Al sol que ilumina Y a la madre tierra Bendecir por ti Canta mi corazón Su íntima canción Por ti dulce amada Mi sublime oración Modulando voy Muy dentro del alma Eres tú el mejor Regalo de amor Que tuvo mi ser Y eres en mi jardín Eres en mi jardín Eres fumada flor Gloria de miel Resumada flor Y un rato Y un ser A la muerte ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!